507, Starting Destruction Nunca di una, piensa bien que vale si me, espero que pese, tu no le suelta una, yo te suelto trece La letra a mi me sobra y es de lo que tu careces, eres mas tonto de lo que pareces Mejor que pare firme, que puedes sorprenderte, Barber y cosa uve tienes lírica potente Si tu me irrespeta buscan hueco pa' esconderte, que voy a seguir aquí, esperando pa' cogerte Me da mucho coraje, eso hay que to' critican, ni un arte practican, la mierda salpican Cuando se forman guar, corren como marica y puyas a escondidas, conmigo se implica y chica Que no estaban buscando que me vuelva maquiavélico y con esa suelta letra como pistolero histérico Yo soy el chamán, el brujo, el esotérico y mi rima te manda pa'l médico No hace falta que tu me lo confieses, tienes miedo y yo soy tu mar de estreses Si quieres hacer algo es mejor que empiece a quitar a mi bola pa' que me la beses Te estamos acechando en la esquina con rimas, asesina, maquiaveli con tarima Tu batalla está perdida, tengo voz y manguerida, letra nunca termina Eres carne y yo el caníbal como aníbal, tengo skill flow letal, criminal, la más guapa del local Mueves un bumbum con este danzal, siempre encuentro una salida cuando hay redada policía Ellos están buscando que me vuelva maquiavélico y con esa suelta letra como pistolero histérico Yo soy yo el chamán, el brujo, el esotérico y mi rima te mandan pa'l médico Ellos están don, don, don y me quieren tirar, pero para aprender ellos me tienen que mirar Yo veo que ellos tiren cuando yo tiro pa' atrás No nos pueden callar, no nos pueden vencer cuando van a lanzar falla Tenemos ram, tanto de track, música original, bendecida por el montesaya Es crónico, crítico, flow, mágico, sádico, haito trágico Te quedas táctico con el despliegue artístico Cuidao que estamos armados con fuego, es el Cosa V y Rui y hasta Barbero Ellos están buscando que me vuelva maquiavélico y con esa suelta letra como pistolero histérico Yo soy yo el chamán, el brujo, el esotérico y mi rima te mandan pa'l médico Ey yo, el Cosa V, Andalucía Vandal, Barbero, los maquiavélicos